Este punto de acuerdo es resultado de una gestión que realizaron muchos compañeros en la Magdalena Contreras que se han acercado, quiero reconocer y desde aquí saludar al amigo concejal Ergui Vargas que ha llamado nuestra atención junto con otros trabajadores que tienen este problema y que cuando presentamos puntos de acuerdo a esta naturaleza lo primero que nos viene a la cabeza y lo primero que hacemos es estar preparados para el debate, para ver cómo contraargumentamos tal vez sin escuchar razones y argumentos, yo sí quiero dejar claro desde esta tribuna que este punto en primer lugar no acusa a nadie, no pretende en ningún momento abonar a la polémica sino llamar la atención de un tema y que se le busque una alternativa sensata de solución. Yo fui en su momento titular de la administración pública y sé lo complicado que son los primeros meses y que las tomas de decisión no necesariamente vienen desde la oficina del titular sino se van desagregando y se van tomando con base en los criterios de mandos medios. Por eso quiero pedir que se considere que a partir de la entrada de este nuevo gobierno de la Magdalena Contreras a muchas personas no se les renovó el contrato pertenecientes a la nómina 3. La nómina 3 que son contratos honorarios, son contratos que tienen una vigencia mensual aunque tienen un presupuesto anual, siempre hay recurso para si se contrata en enero, hay recurso para contratar hasta diciembre. ¿Qué pasó al iniciar esta administración? Que no se renovaron algunos o muchos de estos contratos. ¿Qué estamos pidiendo en este punto de acuerdo? Entendiendo que el inicio de los gobiernos es accidentado, es complicado, que se tome en cuenta que muchas de estas personas llevan más de 12 años laborando en la administración pública, que aunque no se les haya renovado el contrato en noviembre o en octubre, se les puede renovar en diciembre o en otro mes. Por lo tanto estamos exhortando a que se establezcan canales de comunicación y mesas de trabajo, no para recontratar a todos, sino que se consideren los perfiles, se revisen las trayectorias, las experiencias y lo que muchos de estos trabajadores pueden aportar a la administración pública contra herencia. Casos como el de Jaime Martínez que tiene 12 años en el servicio bajo este programa, Norma García también como paramédica con experiencia de más de 12 años, Yesenia Carrillo también paramédico con 16, desde el 2016 ingresó, vamos, son personas que han contribuido al servicio público desde hace muchos años, que tienen una gran experiencia que aportar y lo único que pedimos es que se establezcan mesas para platicar con ellos. En ningún momento voy a usar esta tribuna para decir o sospechar de que haya una intención política, una mala intención para que estas personas no estén, no hayan sido vueltas a contratar en el mes de octubre, en el mes de noviembre. Quiero pensar, porque insisto, yo ya pasé por ahí, que es parte de los avatares y de la lógica de ingresar a una nueva administración. Estoy seguro, porque sé que habrá voluntad, de que este punto de acuerdo puede ser parte y abonar a la solución de un problema de muchos de estos trabajadores, que se establezca un diálogo constructivo, sensato, no politizado en el mal sentido de la palabra y que podamos revisar, que ellos puedan revisar esta situación laboral y no se prive a la administración pública de la alcaldía de personas que tienen talento, que tienen voluntad y que tienen ganas de contribuir. Insisto, termino este punto de acuerdo como lo inicié. No busca a este punto polemizar, no busca a este punto confrontarnos. Es más, me gustaría usar este punto como un referente posterior de lo que podemos hacer como legisladores para buscarle soluciones a las muchas personas que acuden a nosotros con problemas sentidos, con problemas reales y que lo que esperan es que esta tribuna sirva para que se generen puentes, se generen lazos y, por supuesto, sabonen las soluciones. Es cuanto, diputado presidente.